Sí, la verdad que nosotros cuando tomamos contacto con la problemática que tienen los compañeros de este ente provincial, nos llamó poderosamente la atención porque entendemos que acá hay una falta de gestión por parte de quienes están a cargo de este organismo porque hay cuestiones que la verdad que no las entendemos y que es difícil aceptar que en este tiempo que vivimos se esté trabajando en estas condiciones. No pasa solamente acá en el JOTE, nosotros también hemos charlado con los compañeros y compañeras que están en Quines, en La Jarilla y están en la misma situación. Hemos elevado petitorios a este ente provincial y bueno, las autoridades han decidido en este momento no dar respuesta. Sabemos que están trabajando en un petitorio por escrito, pero lo que nosotros necesitamos para resolver este tema o empezar a resolver los problemas, y que son muchos, que se abra una mesa de diálogo, que llamen a quienes ellos han elegido como representantes legítimos, que somos desde ATE y a los delegados que ellos van a elegir también, de que nos sentemos en una mesa donde podamos nosotros exponer cuál es la problemática y también proponer cuáles son las soluciones que nosotros creemos que tienen que ser rápidos, teniendo en cuenta lo peligroso del trabajo que los compañeros y compañeras realizan acá. ¿Qué es lo que se pide específicamente en lo que hace ya al punteo específico de la solicitud que enviaron a los encargados de la planta? Bien, lo que se solicita es que se reconozca el trabajo insalubre, principalmente, después las condiciones de trabajo en las que están llevando adelante los compañeros su tarea día a día, también faltan maquinarias, faltan elementos de seguridad e higiene, que es fundamental por la tarea que hacen y es tan sensible para todos los ciudadanos de toda esta zona, por lo menos acá en Ejote, y es tan importante para la sociedad y que falten elementos de protección, de seguridad e higiene, es terrible, que se esté achicando gastos en eso nos parece que no es el camino. Estamos hablando de una gran cantidad de gente que trabaja en el cotidiano. Sí, sí, y que dependen, además, alrededor de 10 municipios están dependiendo de esta planta. Entonces, es mucha sensibilidad, es el tratamiento que nos hacen a la basura de todos, porque todos estamos involucrados, toda la sociedad, y no podemos permitir que los trabajadores estén en estas situaciones, y también las situaciones de violencia y persecución laboral que se vienen realizando, que empeora la situación diaria de los compañeros, porque encima de las malas condiciones, la falta de maquinaria, las persecuciones de los jefes, hacen que el ambiente laboral sea totalmente terrible, y es a lo que nosotros nos vamos a oponer constantemente, y con mucha alegría también vemos que los trabajadores se vienen organizando, vemos que se está buscando que el camino de la solución de los problemas es a través de la organización de los trabajadores, y es a lo que nosotros apuntamos de nuestro ATE, y es por donde vamos a llevar las luchas. Hoy, asamblea, ¿cómo sigue la actividad de la planta de residuos en torno a los reclamos, no, y también las medidas que pueden llegar a tomar en el caso de no haber respuesta? Bueno, la verdad que la asamblea tiene este sentido, esta asamblea de resolver cuáles son las medidas que vamos a llevar adelante. Obviamente que la última medida que uno piensa, generalmente es la medida de paralizar el trabajo o del paro total, pero bueno, son medidas que se deberán tomar si es que, como decíamos recién, no tenemos respuesta por parte de quienes son los representantes del gobierno provincial en este ente, y que bueno, tiene que convocar a los trabajadores, escuchar cuál es la problemática, y resolverla. ¿Se plantea un plazo de respuesta? Lo vamos a resolver ahora, pero seguramente ya los tiempos, nosotros creo que se están agotando. Nosotros hemos realizado acá con los compañeros de Merlo, de nuestra organización, han venido, han tenido diferentes asambleas, nosotros nos juntamos en San Luis con relaciones laborales, llamativamente los responsables del organismo no fueron a esa reunión con relaciones laborales, y bueno, toda esa cuestión que a nosotros nos da una sensación como que hay un desinterés por solucionar, nos lleva a nosotros que tengamos que buscar herramientas para poder forzar, obviamente, la solución a estos problemas. Estamos totalmente dispuestos y dispuestas acá las compañeras de llevar adelante cualquier tipo de medida para que se solucione esto pronto, entendiendo que no es un juego lo que se está proponiendo acá, acá no estamos hablando de una tarea administrativa, sino que estamos hablando de compañeros que en su jornada laboral manipulan la basura de todos y todas nosotros. Entonces, digo, acá tiene que haber realmente un reconocimiento por la función, ese reconocimiento tiene que ser económico, y tiene que haber también un reconocimiento en la tarea que realizan diariamente, dándole a los compañeros y compañeras las condiciones, las mejores condiciones laborales para que puedan trabajar. Así que, bueno, la decisión está tomada por parte del sindicato, nos queda ir a la planta de la toma, que seguramente esta semana vamos a ir, ya estamos en contacto con los compañeros de Quines y seguramente las medidas que se tomen van a ser medidas que tengan que ver con el resto de las plantas que dependen de este organismo provincial.